Hola, soy Rodrigo Saragurro, el instructor principal de este curso de gamificación. Es así que semanalmente iré subiendo videos resúmenes de cada una de las unidades que iremos tratando en este curso. El curso estará compuesto por 4 unidades. Tendremos actividades en las comunidades virtuales, en las redes sociales. Lo mejor de todo es que nuestro curso está totalmente gamificado. Es así que en el desarrollo del mismo podrás ir resolviendo los retos y obteniendo tus insignias. Al final del curso podrás generar tu certificado de participación. Pero antes, hablemos de gamificación. Gamificación es un término muy utilizado en el mundo empresarial, en el mundo educativo e incluso en el entorno médico. Muchas organizaciones actualmente están utilizando esta técnica para mejorar su productividad, incrementar clientes, fidelizar clientes. Organizaciones como Nike, BBVA de España e incluso la Universidad de Kaplan han gamificado su idea de negocio. Aplicaciones como Foursquare, Salesforce o incluso la red social BANU son un claro ejemplo de aplicaciones gamificadas. En este curso vamos a aprender muchas cosas, entre ellas, a utilizar la técnica de gamificación como una estrategia de planificación, organización e incluso comunicación en un entorno. Vamos a reflexionar sobre la existencia de la gamificación y la importancia que tiene en el mundo actual. Aprenderemos a desarrollar un modelo gamificado y finalmente mejoraremos nuestras habilidades en cuanto a la participación en comunidades virtuales y redes sociales de aprendizaje. Antes de despedirme, les recuerdo participar en las comunidades virtuales, revisar nuestros videos resúmenes y participar en las redes sociales. Un saludo y bienvenidos al curso.